¿Qué me ordena? Alba Aibria Preparado Lo haré Oima Keka She Koaga Araíba ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Sí Sí Lo haré Preparado Lo haré Sí 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 Alba Aibria Guama Hola Cazadora Hola Sí Cazadora Araíba Aibria Guama ¿Qué me ordena? Sí Buenas Alba Aibria Guama Aibria Guama ¿Hola? Correcto Cazadora O ¿Qué me ordena? No Baja Quiero que me queran. ¿Quién es el Ordena? Sí. Buenas tardes. Preparado. Sí. Lo haré. Sí. Voy a hacerlo. Preparada. Lo haré. Cazadora. ¿Qué me ordena? Sí. Voy a hacerlo. Lo haré. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Lo haré. Sí. Lo haré. Pero voy a hacerlo. Sí. Lo haré. Las armas. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Lo haré. Voy a... Ay, cobert. Alba Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Hola? Correcto, voy a hacerlo Cazadora Caraíba Ay muñan guama Hay que ver Alba Sí, preparado, sí Voy a hacerlo Sí ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Voy a hacerlo, sí Oima ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? Leñadora Sí Sí Lo haré Sí Lo haré 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 Preparado Voy a hacerlo ¿Y me ordena? Sí, lo haré Voy a hacerlo Sí ¿Vas a hacerlo? 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 ¡Ay ay ay! ¡A todo bien! ¡Ay muñan! ¡Ay muñan! ¡Guama! ¡Mai de ahí! ¡Ay ya vota! ¡Ay que be! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Garaíba! ¡Ay muñan! ¡Guama! ¡Adua then! ¡Ay que be! Ay, muñan, ay, muñan, cuama Abba, ay, mira, abba Dígame, mariscal ¿Qué me ordena? Correcto Sí, sí Lo haré, sí Paraíba A, E, P, ay, muñan, cuama Goana, kega, joga, boba Oima, ay, ula, tuza Boi, ma papier Lo haré, pero Ay, muñan, cuama Kara, boba Dígame, yo, tiwa ¡A ver! Oima. ¿Sí? ¿Hola? Correcto, cazador. Paraíba. ¿Paraíba? Sí, ahí. Hay muñán. Preparado. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Hola? Constructora. Preparado. Constructora. Preparado. Constructora. ¡Aba! ¡Ay muñán! ¡Aba! ¡Ay, mira! ¡Aba! ¡Aba! Voy a hacerlo. ¡Aba! Voy a hacerlo. ¡A las armas! ¿Lo haré? Sí. Voy a hacerlo, sí. Voy a hacerlo. ¡A las armas! ¿Sí? A sus órdenes. ¡Los! ¡Aba! Voy. Ahora y te voy. ¡Vencer o morir! ¡Aba! ¿Qué me ordena? ¡Al ataque! Preparado. ¡Aba! ¡Vencer o morir! ¡A la guerra! ¡Sí! ¡A las armas! ... ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Que me ordena! ¡Dígame Mariscal! ¡Por la patria! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Preparado. ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! Preparado. ¡Ay, cua! Ahora y te! ¡Ay, cua! ¡Entendido! Ahora y te! Ahora hay cua, entendido, ahora hay entendido, hay cua, entendido Vencer homo, hay cua, entendido A la guerra Preparado, si ¿Quién me ordena? Correcto Si, preparado ¿Cuál es su comando? Leñadora Sí, recolector ¿Qué me ordena? Sí Voy a hacerlo Lo haré ¡Apa! Ay, moñán, tú amas Dígame, marisco Ahora y te voy Caraíba Ay, mira, ato Hola, lo haré Voy a hacerlo Ay, cobe Ay, moñán, tú amas A sus órdenes Dígame, mariscano Ay, coa A sus órdenes A sus órdenes Sí Al ataque Ay, moñán, tú amas Ay, moñán, tú amas Ay, moñán, tú amas Ay, moñán, tú amas Dígame, mariscano Sí Sí Ay, cobe Ay, cobe Ay, cobe Ay, moñán, tú amas Sí Lo haré ¿Qué me ordena? Oya Al ataque A las armas Sí Al ataque Preparado Lo haré A las armas Sí Sí Preparado Sí A las armas Otro, cerraderas ¡Ah! 降 partout Ahora, este voy Mala guerra Sí Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Ah, certo Ah, pero Oh man Oh man ошí Ah man Oh man Oh man Oh man Oh man ¡Oh, Ima! ¡Allá flota! ¡Qué madre! ¡Mai teí! ¡Yapi! ¡Mai teí! ¡Preparado! ¡Construcción! ¡Preparado! ¡A sus órdenes! ¡Ay, guau! ¡Copano! ¡Yo gapo! ¡Dígame, mariscal! ¡Entendido! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacer sí! ¡Lo haré! ¡No va! ¡No va! ¡Sí! ¡Recolector! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡A sus órdenes! ¡Ay, guau! ¡Entendido! ¡Qué me ordena! ¡Lo haré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!